¡Adiós! 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 Te amo, te amo Marlene, eres lo mejor que me ha pasado de la vida. Te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo.